Cuando era pequeñita me cuidaba una persona De corazón bondadoso y de sonrisa hermosa Era un señor bien alto que siempre estaba elegante Un poco misterioso pero buena gente Tú también lo conoces, es mi mejor amigo Mi superhéroe, él es mi tío Chubi Él me preparaba el desayuno y me llevaba al colegio Todo el tiempo me escuchaba y reíamos mucho Mi tío Chubi siempre estuvo conmigo Para hacerme sonreír Él me ayudó para enfrentar la tristeza Porque siempre me dio mucho cariño Pero ahora que está malito no sé qué hacer No te preocupes lucecita Él es valiente y fuerte No le tiene miedo a nada Y volverá a estar contigo Y si eso no sucede ¿Qué será de mí? Él siempre te va a cuidar En la tierra o en el cielo No importa lo que pase Tu tío Chubi Siempre será tu superhéroe Gracias por serme tío Chubi Eres mi héroe Haré yo siempre lo mejor que pueda Para cuidarla y protegerla Yo seré su Superman ¡A luchar por la justicia!